Tengo la veinte y tengo la quince. Esta es de ayer y tengo de hoy. Esta es de ayer para hacer viudita ahora. Esta buena. Estuvida con ajo, ajo, tomate, cebolla, zumo de coco, y arroz con coco, ensalada de... ¿Cómo que se llama? De aguacate. Saboroso. Ya me entienden. Se le echa un poquito de... ¿Cómo que se llama esa fruta? De maracuyá también. Queda bien fuerte para todo el organismo. Ya me entienden. Se va echado sin sacarlo y todo. Porque hasta enero, cuando tiene una conversación callejera, entre amigos, si no hay cesto y ron, no hay conversación. Hablamos. 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 Gracias.